Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a empezar nuestra tercer clase, sí, vamos a hablar un poquito sobre las cuestiones del NEM, pruebas y exámenes, está bueno, vamos a empezar ahora, acá solamente dos cuestiones, vamos a empezar el NEM 2019, gestión 1, que acá yo voy a dejar un minuto para ustedes le quieren el texto, sí. Gracias. 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 Vamos a empezar, si, el texto o armo para ver, por ejemplo, el texto aponta características e intereses de la generación y, la expresión de dejar su cuesta refiere a uno de los deseos de esta generación, que es, ¿dónde es que vamos a encontrar ahí, pessoal? Que ustedes leyeron, ¿no? Acá, la generación Y se compone que este tipo de personas que quieren todo a la vez no están dispuestas a soportar un trabajo poco interesante y rutinario, no quieren dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí quieren es dejar su cuesta en la historia, vivir una vida interesante, formar parte del lago, gran, crecer, desarrollarse, caminar en el mundo que les rodea y solo ganar dinero. Entonces, según la generación y, ¿no? Ellos están queriendo qué, pessoal? Item A, conocer personas, hacer la diferencia en el mundo, convidar y aproveitar amigos, hacer la diferencia en el mundo, aproveitar todas las oportunidades, obter una formación académica de excelencia, conquistar buenas colocaciones y en el mundo de trabajo. Y encontramos ahí, pessoal, el tema correcto, ¿no? O item B, hacer la diferencia en el mundo. Ellos están queriendo ser diferentes, ¿no? Queriendo mudar lo que ya está, porque encontramos en el tema B, hacer esa diferencia. La cuestión correcta es la cuestión B. Ahora la empanada, obera en barrio claro, vaquilla hinchada, el vino tinto de la camarada, vienes llenas de pino, cebolla y carne con pasas, huele duro y aliñón de hambre, con el primer mortisco de una oreja, se abre tu boca adiente como sorpresa, te la llego de prede, quedas picante, y te beso muy fuerte, no me exclamas, busco el lobo en tu vientre, de vicio oscura la traición exquisita que tú acentuas, repite el ataque de andanadas, nadie queda con nombres, si hay empanadas, si. A gastronomia, pego, é uma das formas de expressão escultural de um povo. Neste poema, ao personificar as empanadas, o escritor chileno Antris, que enaltece este trato da culinária hispánica, descreve algumas etapas de preparação desta receita, destacar a importância do vinho. Nem falar de vinho, né, pessoal? Resgata papel histórico desse alimento. Não está falando papel histórico, pessoal. Não está falando. Evidencia e relevância de alguns condicionamentos da cozinha? Não, pessoal. A gente vai ver aqui o item A. O que está dizendo o item A? Ele está enaltecendo a culinária, pessoal, né? Ele está se vangloriando no prato que ele está criando, que ele está fazendo, certo? Ele está criando todas as expectativas em cima desse prato, certo? Em cima dessa... Dessa... Criação dele, né? Desse prato que ele está preparando, na verdade. Gente, foi um prazer mais uma vez. Estamos encerrando, né, nossas aulas online. Um forte abraço a todos vocês. Eu quero dizer que, ó... Boa prova. Deus abençoe vocês, viu? E sucesso na vida. Tudo de melhor na vida de vocês. Forte abraço.